Hola, soy Liria Vera, desde aquí de Venezuela, te quiero hacer una invitación. De que callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Yo comencé cantando la música popular venezolana y empecé a escudriñar a aquellos compositores que estaban en el anonimato y que tenían algo que decir, porque es la esencia de un pueblo. Eso para mí es mi identidad. Sesiones Vagabundas, Lilia Vera, una producción de Mauricio Figueiral y Telesur. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Sábado, como si fuera la primavera. Por Telesur.